hola cómo están bueno espero que estén muy bien les voy a dejar una oración súper súper sencilla que un montón de ustedes la deben conocer este 29 de septiembre es el día de los arcángeles pero en realidad todos los días son los días de ellos siempre están acompañándonos si nosotros pedimos su asistencia esta oración es muy conocida es muy cortita se las voy a decir y después les voy a contar en qué momentos pueden utilizar esta oración la oración es la siguiente arcángel san miguel a mi derecha san gabriel a mi izquierda san rafael a mis espaldas para que con sus alas me cubran de todo mal arcángel uriel al frente de mí para abrirme los caminos y sobre mí la gloria del universo celestial amén como les dije anteriormente es corta es les sugiero que la recuerden de memoria y la pueden utilizar en estas ocasiones por ejemplo al salir de tu casa especialmente cuando la casa se va a quedar sola ahora conscientemente y pide a los ángeles que protejan tu hogar cuando vayas caminando por un lugar oscuro o peligroso recuerda pedir la ayuda de los arcángeles cuando notes algún comportamiento sospechoso a tu alrededor y la oración y sienta a los arcángeles a tu alrededor si tienes un proyecto que deseas realizar la oración te ayuda a recurrir a la fuerza y bendiciones de los arcángeles antes de hablar en público o dar una presentación importante armate con la fuerza de los arcángeles diciendo esta oración cuando tengas pensamientos recurrentes de miedo o inseguridad repite esta oración varias veces visualizándote con los arcángeles a tu alrededor antes de una entrevista de trabajo invoca a los arcángeles para que te ayuden a dar la mejor impresión a tus futuros empleadores cuando estés pasando por momentos difíciles en tu matrimonio trabajo salud u otros aspectos de tu vida ahora con estas palabras para que los arcángeles te protejan y te den fuerza para salir adelante si te enfrentas a la envidia o obsesiones de otras personas pide a los arcángeles que te llenen de fuerza y de luz cuando vas a viajar a otro país o lugar desconocido ármate con el poder de protección de los arcángeles y por último llevo una copia de esta oración en tu agenda billetera para recordar sus palabras cuando las necesites recuerden que necesitan pedir para ser asistidos por ellos el ángel de la guardia de la guardia de ustedes perdón solamente intercede ante un caso de peligro inminente y si ellos saben que todavía no les llegó la hora para ir a otro plano de todas formas les sugiero que siempre pidan la asistencia de ellos en todo momento que traten de hacerlo a diario así se hace un hábito pedirles y agradecerles en mi caso siempre me sentí asistida por ellos he tenido numerosas situaciones en las que me hicieron conocer que estaban acompañándome te invito a que si así lo querés en los comentarios me cuentes alguna experiencia con ellos y tanto el día 29 de septiembre como todos los días recordarlos adorarlos con oraciones con velas con buenas actitudes siendo una buena persona ellos siempre van a estar viendo nuestras acciones nuestro proceder espero que les haya gustado namasté